En buenas condiciones, tratamos de la posibilidad de hacer eso. Ellos nos acompañan siempre, nos acompañaron en la media maratón, Ciudad de Maracaibo, en la que acabamos de hacer los 21 kilómetros, y nos acompañan en el desfile de feria, en el desfile de Cajavales, siempre por su club de motos van con una comparsa de motorizados. Nuestro desfile es el próximo 3 de noviembre. Ahí vamos a estar, nos estamos organizando. Les cuento que tenemos una actividad muy pendiente que se llama la Vuelta en Zulia. Hasta donde sea ahorita, las pautas es irse por toda la carretera más chique, llegar hasta Santa Bárbara del Zulia, municipio de Colón, Moralito, salir al vivía, y coger toda la Panamericana hacia Maracaibo otra vez y regresar por el puente sobre el agua. Turismo nacional-regional. Sí, turismo regional. Me preguntemos ya, nosotros con el que ayer lo vamos a hacer. Nosotros estamos de la mano ahorita también con la gobernación, ¿verdad? Y ahorita tenemos un censo planificado en toda la calle para la cuestión de los bolsos, de los libros, de los juguetes de los niños. Aquí viven, en esta comunidad también viven niños. Y nosotros darnos la responsabilidad de hacer el censo. Hay un consejo comunal que hay un plan que está activo en la calle. Y que, bueno, está trabajando, es una perroquia políticamente además activa. Lo que hemos mostrado con un respaldo interesante, tenemos un contemado en el consejo, que es el que maneja la condición de cultura, que es la que, bueno, es el encargado de todas las municipios y las ordenanzas para proteger el sector rural. Pero vamos a seguir por la que ayer me sigue contando. Mañero, gracias. Un placer. Éxito. Felicitaciones. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.